listo ya está yo ya terminé de asignar pero bueno se habrán dado cuenta de que la asignación es un poquito genérica no no estamos teniendo mucho control respecto de los elementos fíjense no hay elementos que están colgados al techo y pues hay que determinar si pertenecen al nivel superior en el pertenecen al nivel inferior y esa asignación hay que revisarla hay que corroborarla sí pero lo que yo ya he asignado pues los elementos ya en mi proyecto están con un nivel si lo asignado manualmente pero no todos los elementos están asignados probablemente fíjense no hay algunos elementos que no están asignados porque lo hecho manualmente entonces lo que yo voy a hacer es irme hacia donde dice campos y en campos le voy a decir si está bien nivel de elemento pero como ya clasificación grabación y voy a generar un una clasificación por niveles y luego recién por tipo de sistema y luego por el tamaño voy a generar un pie de página en cada uno de estos y fíjense no recién entonces mi tabla de planificación me va a ordenar mi proyecto me está me lo está reordenando recuerden que son muchísimas entradas y por eso demora bueno y me dice que hay algunos elementos que no están asignados que suman 41 metros que no he asignado como lo asignado manualmente luego tengo elementos del nivel 1 sí y como yo no quiero ver toda la lista yo le quito el detallar cada ejemplar en clasificación agrupación es decir aquí le digo editar y luego le digo no me detalles cada ejemplar le quito este cheque y lo que va a hacerme es un resumen sí pero este resumen ahora está asignado o administrado por cada nivel sí entonces en el nivel del bloque 1 de llamado 76 30 tengo mi agua caliente mi agua potable y demás sí fíjense ahora la pregunta es cómo nos damos cuenta de que esto está bien o está mal hecho entonces nosotros tenemos que empezar a generar vistas de control si una pista de control es precisamente lo que vamos a hacer ahora entonces en esta vista por niveles la voy a llamar a control por niveles si voy a irme a esta vista y voy a tratar de arreglar y reparar esto no lo mejor posible por ejemplo en esta vista de control por niveles lo que voy a hacer es generar filtros recuerdan entonces lo que voy a hacer es generar en vv un filtro un filtro nuevo si en este caso no me interesan estos elementos los voy a eliminar estos filtros que existían y voy a añadir un nuevo filtro un nuevo filtro que se llame el nivel va nivel de 1 bueno vamos a agregarlo por cada nivel no me acuerdo que el nivel ley 21 el primer nivel 76 30 sí entonces en esta vista de control por nivel que se está le voy a decir sabes que en los filtros voy a añadir un nuevo filtro que se llame 76.30 este filtro de 76.30 va a afectar tanto a mis uniones de tuberías a mis tuberías y aquí más a mis accesorios aquí hay una opción que se llama accesorios de tuberías listo y la regla es que en el nivel de elemento sea igual a 76.30 listo que voy a hacer con este filtro lo agrego a la pestaña de filtros y en los patrones les digo que todos estos se pongan de color verde para reconocerlos con un patrón sólido sólido listo una vez que hago eso lo que va a hacer es va a pintar me todos los elementos que pertenezcan al nivel 76 30 fíjense no la aquí en mi proyecto ya me puedo ir dando cuenta cuáles son o cuáles pertenecen al nivel 76 30 el siguiente nivel es el 78 95 entonces lo mismo no como ya tengo un filtro creado sólo me queda duplicar lo no y como no me acuerdo cuál es el valor aquí ahí está no voy a generar un valor de 78 95 entonces agarro y lo duplicó y le digo que éste va a ser un valor de 78 95 y le cambio la regla no a 78 95 y añado este nuevo filtro y le doy otro color para reconocerlo y ahora los elementos que pertenezcan al nivel 78 95 se van a teñir de rosado ahí están mis elementos están teñidos de rosado sí entonces lo que pasa es que hay algunos elementos como este pedazo de aquí fíjense que no están asignados a ningún lugar sí entonces por ejemplo todo esto yo lo selecciono y le digo que en el nivel de elemento estos pertenecen al b1 guión 76.30 sí y cuando le pongo 76.30 fíjense se tiñe del color adecuado y así puedo encontrar todos los elementos que me faltan no por ejemplo estos de aquí que no han sido asignados b1 guión 76.30 bueno hay que cuidar muchísimo la el código no para que nuestros filtros nos ayuden listo entonces lo que tenemos que tener es nuestro proyecto muy bien colocado no si no por ejemplo fíjense aquí hay muchísimas tuberías que no están asignadas a ningún lugar fíjense si yo me acerco me doy cuenta que estas tuberías no están asignadas a nada y también deberían estar asignadas a b1 guión 76.30 listo entonces esta vista de control me va a servir de mucho para que mis mediciones se vayan acercando a lo que yo requiero pero ahí entra el criterio no de a qué nivel pertenece cada tipo de tuberías y tengo que generar los filtros por cada nivel no entonces tengo que agregar a los filtros tengo que añadir otro filtro no un duplicado y vas duplicados no por cada nivel cierto entonces al siguiente nivel lo duplico bueno le cambio el nombre al nivel que corresponde que es 81.60 no 81.60 y le cambio la condición al siguiente filtro también lo duplico o bueno le cambio el nombre perdón y le digo 84.25 es una labor mecánica pero se hace una sola vez no y le digo 84.25 luego el siguiente le digo 89.55 no 89.55 y le cambio la regla a 89.55 listo y puedo agregar estos filtros que son los niveles y les pongo un color distinto no a uno le pondré amarillo a otro le pondré morado a otro le pondré otro nivel verde de tal manera que mi proyecto va a cambiar en su visualización respecto de las reglas que yo voy a ir asignando si fíjense ahí está mi proyecto fíjense y ahí está mi proyecto no fíjense ahí están mis elementos y ahí puedo notar cuáles son los elementos que no están asignados por ejemplo esta esta unión de tubería de aquí necesita una asignación de nivel de en el evento no le digo b1 guión 78.95 listo y lo voy asignando no me doy cuenta de que está en el otro nivel no entonces tengo que ver bien a qué nivel lo voy a colocar no el que está más arriba de 78.95 es 81.60 no entonces esto es algo muy importante no la sectorización del nivel no necesariamente es el nivel donde se ha modelado no puede ser un nivel más arriba y no se olviden de que es el nivel de elemento yo por ejemplo estaba el nivel de elemento es un parámetro de texto no necesariamente es un parámetro este numérico por ejemplo esta no la estás generando porque es una unión de tubería no bueno está bien ya está ah no creo que no hemos hecho todavía el filtro del 86.90 o del 81.60 b1 me he equivocado no es 81.60 este de aquí tiene 81.60 ahí me he equivocado si no le pongo bien los valores no funcionan los filtros no 81.60 listo aquí no estos de aquí este elemento pertenece al 78.95 entonces si yo quiero que eso también pertenezca al mismo nivel le pongo no b1 guión 78.95 si entonces bueno me dirán pero esto es muy difícil no hay muchísimas cosas que revisar no 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 lo voy a hacer lo que pasa es que yo también puedo agarrar mi proyecto y quitarle la visualización de los elementos que ya están asignados le digo ya no los veas y lo que va a pasar es que van a desaparecer todos los que ya están asignados y solamente van a quedar los que están sin asignación fíjense no aquí yo tengo elementos que no han sido asignados que no han sido seleccionados a la hora de la esta entonces una vez que nosotros podamos terminar todo el proyecto vamos a tener una medición bastante fiable es decir una medición por una sectorización por niveles y así como hemos sectorizado por niveles podríamos sectorizarlo por frentes por subcontratista por cualquier criterio que se nos ocurra listo por favor esto es bien importante termina de lo hacer con calma y van a encontrar muchísimas muchísimos problemas muchísimas ideas de concepto y van a empezar a preguntarse esta tubería pertenece arriba pertenece abajo en qué frente lo coloco y este procedimiento por favor si tienen consultas pues las pueden ir realizando gracias gracias